Desde que los hermanos Sancho viajaron a Japón para estudiar y prepararse deportivamente, el objetivo personal y el de la federación fue que estuvieran a punto en un lapso de 8 años, buscando estar presentes en los Juegos Olímpicos de París 2024. Así lo afirma el presidente de la Federación Costarricense de Judo. Bueno, la clasificación en Judo siempre es un tema sumamente complicado. Ya recuerdan ustedes, la vez pasada tuvimos una sorpresa en los Juegos de Río. Teníamos virtualmente clasificada a Kenya Rodríguez y por último el que entró en la última jornada eliminatoria del Judo Mundial. Le quitaron el espacio a ella y por dicha logró entrar Miguel Murillo, que fue el que nos representó en los Juegos de Río. En este momento yo puedo decir, sí, Judo va. Aunque nosotros como deporte casi nunca faltamos en una Olimpiada. Tenemos la mayor participación de costarricenses en Olimpiadas, la tiene el Judo. No por cantidad, sino por asistencias. En este momento tenemos de punta de lanza a Diana Brenes. Diana Brenes está en las puertas de clasificar. De hecho, el ranking mundial y la federación internacional la tienen ya prácticamente adentro. Sin embargo, podría ocurrir cualquier cosa y uno no sabe si, espero que no, no ocurra. Diana se lesione, pongo ese ejemplo. O a Diana le ocurra algo. En ese momento podría estar entrando uno de los anchos. Cualquiera de los dos, porque los dos van con buen puntaje. Entonces, nosotros no podemos bajar los brazos de que Diana no puntúe, porque eso significa que puede hasta quitar las posibilidades de ella. Si puntuara muchísimo lo que resta, que está bastante duro, pero si puntuara muchísimo podría abrir un segundo espacio para alguno de los anchos. Pero si ocurriera algo, un inconveniente, nosotros estamos trabajando también para que los anchos, inclusive el mismo David Guillén, estén puntuando y estén levantando la mano si ocurriera alguna eventualidad de este tipo. Que, como repito, espero que no. Lo ideal sería que Diana puntuara mucho y se nos colara uno más en las Olimpiadas. Cosa que, con toda honestidad, como usted mismo lo está pidiendo, lo veo muy, muy difícil. Pero, ¿quién quita un quite? Entonces, que judo va a estar, yo sí te diría casi que con certeza, judo está en las Olimpiadas. El judo ha sido el deporte con mayor cantidad de asistencias a Juegos Olímpicos en la historia del deporte en Costa Rica. Y eso quieren mantenerlo en el Ente Federativo Nacional.